Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una emisión del portal desde los estudios de UNCE TV a través de la pantalla de todos los santiadeños. ¿Cómo estás Anabel? Hola Anto, ¿cómo estás? Un saludo a todos los santiadeños que nos siguen como siempre semanalmente y un breve comentario sobre el programa anterior, que le ha gustado mucho a la gente. Un programa con total éxito. Sí, con total éxito. El tema de movilizarnos del estudio para salir a conocer cómo trabaja la UNCE en otros ámbitos, fuera de la universidad obviamente, y cómo se conecta con otras gestiones digamos como los gobiernos nacionales y provinciales, así que ha sido una actividad muy interesante que a la gente le ha gustado mucho. Estamos muy contentos nosotros desde la universidad porque esto de movilizarnos nos permite contactarnos con la gente, se ha acercado mucha gente a decirnos que ve el programa, que están muy contentos a hacer los comentarios, sugerencias, a felicitarnos. Así que muy contentos por eso, por tener ese contacto con ustedes, que nos ven del otro lado. Y que nos motiva, nos motiva para volver a hacerlo, así que vamos a buscar alguna oportunidad nuevamente para salir fuera del estudio y conocer mucho más de la UNCE. Y para seguir conociendo las nuevas instalaciones que le dan otra imagen a la provincia. Sí, así es. Bueno, ¿qué tal si vemos los adelantos del programa de hoy? En la primera sección de este programa les presentamos interacciones, a través del cual nuestra Secretaría de Extensión pone en marcha sus proyectos con pueblos originarios del interior de la provincia. En la nota de la semana nos visitan directivos de la Escuela para la Innovación Educativa, quienes nos contarán sobre el curso de filosofía andina que dictará el filósofo suizo Josep Esterman, en la semana Sumac Causay. En el final, nuestras clásicas postales santiagueñas. Juan Carlos Reyes nos cuenta la historia de la Parroquia San José de Belgrano, su mirada puesta esta vez en el sur de nuestra ciudad. Para comenzar este portal vamos a hacer un breve comentario sobre una preocupación que se instala, está instalada a nivel internacional sobre las energías renovables. Así es, la universidad está trabajando fuertemente en relación a las energías renovables con proyectos de investigación y con proyectos de extensión, que es lo que vamos a conocer ahora, particularmente la entrega de unas cocinas solares y de otros servicios también desde la Secretaría de Extensión Universitaria hacia los pueblos tonocotés del interior de la provincia. Así que vamos a presentar una de las secciones favoritas que se llama Interacciones. Estamos visitando este lugar en función de un proyecto financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias que tiene que ver con la elaboración de alimentos incorporando la tecnología solar. Por eso hoy la estamos visitando con docentes de la planta piloto de la Facultad de Agronomía y estamos recibiendo esa capacitación de parte de ellos, compartiendo en la mañana también, bueno, todas las actividades de la comunidad. La idea es que ellos se capaciten y puedan reproducir y compartir con el resto de las personas de la zona lo que hoy estamos aprendiendo. Estamos intercambiando en realidad experiencias. Yo he venido a enseñarles a utilizar una cocina solar, pero me llevo muchísimas experiencias de las cosas que veo aquí, cómo se vive y demás. Hemos intercambiado en cuanto a necesidades que tiene la comunidad y me llevaré toda esa experiencia o todos esos pedidos o cosas que podría de alguna manera empezar a ver y buscar soluciones para este lugar. Lo que nosotros hemos traído ahora, comúnmente llamado cocina solar, es un concentrador parabólico, es un sistema óptico muy elemental que ha sido muy probado y muy utilizado, que da muy buenos resultados. Consiste en una superficie reflejante de los rayos solares, concentra todo en un solo lugar y de ahí se alcanza temperatura entre 300 y 400 grados centígrados. Y hoy mismo se puso a prueba para ver, porque éramos como que no creíamos lo que se podía hacer con este aparato. Pero hoy hemos comprobado las cosas que se han hecho. Se han horneado empanadas, se ha cocinado un guiso de arroz de pollo y ahora se está horneando un pan casero. Y la verdad que hoy estoy muy contenta, saludándolos a todos desde aquí, a los miembros de mi pueblo, de otras comunidades y a todos mis compañeros de la Universidad Nacional desde este lugar maravilloso, que es mi comunidad propiamente dicha, porque estamos terminando, culminando, la segunda parte de un maravilloso proyecto que surgió de ideas de compañeros de la Secretaría y el apoyo y el incentivo de mi jefa, que es la doctora Nancy Llanuzzo. La tecnología solar, realmente uno ve la aplicabilidad que tienen estas zonas, en las casas casi todas tienen tecnología solar que les permite tener luz de noche y también escuchar radio, por ejemplo, en el día. En la comunidad hay tecnología solar que está alimentando la batería de una heladera que les posibilita tener a mano las vacunas y tener en condiciones, por ejemplo, un suero antiofidio, lo que significa para ellos, bueno, un gran avance en cuestiones de salud, ¿no? Pero además también en la vida cotidiana el impacto sobre su calidad de vida. Estamos aquí en mi comunidad, en mi domicilio, que es la sede de la comunidad indígena Ashpazuma del pueblo tonocoté, del consejo Shutky. Estamos recibiendo hoy a gente de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Santiago del Estero que se han hecho presentes, traéndonos un nuevo invento, un nuevo adelanto tecnológico, como es la cocina solar y hemos estado realizando diversos tipos de comidas para probar el funcionamiento y para conocer cómo es esto de la cocina solar porque a ciencia cierta no sabíamos qué era y no sabíamos a qué teníamos que esperar, ni tamaño, ni forma, nada. Sería sido todo una sorpresa para nosotros, pero a esta altura del día ya hemos probado la comida, se ha cocinado, estamos más que satisfechos, se ha hecho un guiso, se ha hecho... el pan está en proceso de cocción, se ha hecho una pizza, sabemos que en la pava el agua hierve urgente, así que muy contentos en la comunidad. En las comunidades, prácticamente todas las que estamos en la zona rural, tenemos el déficit del agua, no hay agua. La gente que vino de la universidad, que venimos conociendo hace unos meses, nos van solucionando de a poco ciertos problemas, que el principal problema es el agua. La primera parte del proyecto tuvo que ver con reconstruir un pozo de agua que usan como fuente alternativa para dar de deber a los animales y para realizar otro tipo de actividades cotidianas. Las grandes lluvias han destruido el pozo comunitario que abastecía en épocas de escasez de lluvia a toda la comunidad, más o menos aproximadamente 30 familias. y en una de esas ha surgido una reunión donde le hemos planteado a la tintina que no teníamos pozo, que se venía la escasez del agua en el tiempo invernal. Y en eso ha surgido el proyecto de la universidad de Santiago del Estero para realizar un pozo comunitario. Y ahora con el pozo tenemos agua disponible. A través de la universidad hemos accedido al proyecto del pozo enmarcado en material. Así que hoy día hemos estado visitando los pozos con la doctora Llanuzo, el ingeniero Lema y los compañeros que han estado aquí, los pozos. Así que hoy se han levantado muestras. En este momento, hace una semana, que se han terminado el agua de la represa. Tenemos una represa comunitaria que está ahí junto a los pozos. Esa represa comunitaria se le ha agotado el agua un poquito más de una semana y recién estamos utilizando el agua de los pozos. Así que el proyecto no termina aquí, sino que tiene múltiples puertas que se abren y muchas posibilidades para continuar el trabajo conjunto con ellos. Vamos a una pausa bien cortita y enseguida volvemos con mucho más Portalunce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!